El porqué de la naturaleza Reglas que expresamos mediante ecuaciones matemáticas Y cuando las resolvemos, entendemos Ponemos orden en el caos Recreamos la realidad Simulamos A través de la simulación superamos lo difícil, lo arriesgado, lo imposible Saber si un avión volará antes de fabricarlo Conocer los efectos de una medicina sin administrarla O anticipar el cambio climático antes de que sea tarde Para simular nos servimos de ordenadores Pero para los problemas más complejos necesitamos algo extraordinario La máxima potencia de cálculo posible Una red ultrarápida de miles de ordenadores coordinados Para trabajar como una sola máquina Un supercomputador La simulación es una herramienta para entender Desde lo más grande hasta lo más pequeño Desde el universo hasta los ladrillos básicos de la vida Las proteínas actúan como pequeñas moléculas Fan diferentes funciones a las células Y las simulaciones permiten ver cómo se mueven en una escala muy pequeña El movimiento molecular es importante porque es el que determina la función D'aquestas moléculas Y en el caso de muchas enfermedades Es la clau para entender qué es el que produce las alteraciones La maquinaria celular es un prodigio de la naturaleza Todas las instrucciones para su funcionamiento están en nuestro ADN Un código de miles de millones de moléculas de largo Que apenas comprendemos Y que es clave en enfermedades como el cáncer Nosotros hemos simulado una proteína Que es el receptor del factor de creixement epidérmic En el caso de esta proteína tiene dos estats Un estat tancado, que es inactivo Y un estat obert, que es el estat activo Pero en el caso del tumor glioblastoma multiforme La proteína está siempre en un estat obert Y gracias a las simulaciones hemos podido ver Como las mutaciones hacen que adquiereixi esta forma alterada Y actúe de manera desregulada, estimulando el creixement celular Entender nos permite pasar a la siguiente etapa Curar El objetivo de nuestras simulaciones en la clínica Es decir, testar diferentes drogas Y cómo se comportan y cómo afectan los corazones Así que podemos reducir mucho el número de personas Que van a través de la testa clínica Ya sabemos mucho sobre los efectos básicos y el comportamiento Dos mil cuatrocientos años atrás Hipócrates dijo Más importante que conocer la enfermedad que tiene una persona Es el conocer a la persona que tiene la enfermedad Hoy sabemos que los fármacos actúan de manera diferente en cada individuo El siguiente paso será diseñar medicamentos personalizados Personalizad medicina es realmente muy posible Una de las cosas que podemos simular Es el efecto de las drogas en los femeninos o femeninos Ellos actúan bastante diferente Así que esto es muy, muy fácil de hacer Para poder recrear un humano humano De un paciente y ayudar con el diagnóstico O con la comprensión de la enfermedad que tiene Nuestro cuerpo es la maquinaria más compleja y maravillosa que conocemos Para su funcionamiento son esenciales algunos fluidos Como la sangre o el aire Que se mueven del mismo modo que el agua en un río La turbulencia es un fenómeno que sucede en prácticamente cualquier cosa Que se puede considerar un fluido Es el proceso por el que los fluidos pierden energía Es decir, se frena Puede ser perfectamente en el agua de este río Pues el agua se encuentra con un obstáculo Que es una piedra El obstáculo genera un torbellino Más o menos del tamaño de la piedra Y entonces se va rompiendo Ese torbellino se va rompiendo En piezas más pequeñas Como cuando tú estrellas un jarrón contra el suelo El efecto más visible de la turbulencia es que los fluidos se frenan Cuando encuentran un obstáculo se frenan Ese efecto lo podemos medir bien y podemos evaluarlo y ponerlo dentro de modelos Y estas cosas pues funcionan, están dentro de la ingeniería Lo que no conocemos bien es el mecanismo por el que los fluidos se frenan Entonces esos modelos sirven para hacer aviones seguros Coches bastante eficientes Pero si queremos hacer coches mejores Vehículos mejores Aviones que vuelan con menos combustible Nos interesa saber Nos interesa conocer el mecanismo Por el que los fluidos se frenan Mejorar la eficiencia energética Es uno de los grandes desafíos del siglo XXI Simular nos permite probar y experimentar alternativas Sin apenas coste Y además obtener resultados inmediatos Pues hoy en día la supercomputación se utiliza para el diseño de parques eólicos En particular un aspecto interesante es Durante la fase de diseño encontrar la posición óptima de los aerogeneradores Imaginemos que nosotros tenemos aerogeneradores que pueden llegar a medir hasta 60 metros de altura Y tuviéramos que ir desplazándolos para encontrar cuáles son las ubicaciones óptimas de estos aerogeneradores La supercomputación lo que nos permite es hacer esto de antemano Durante una fase de diseño Para así minimizar costes y optimizar después la futura explotación de un parque eólico A la compañía que gestiona un parque eólico Como cualquiera que gestione un recurso energético Es muy importante saber cuánta producción energética tendrá en las próximas 24-48 horas Para saber qué cantidad de potencia será capaz de inyectar a la red eléctrica Desde hace miles de años las estrellas nos han fascinado Trazando mapas estelares aprendimos de nosotros y de nuestro verdadero lugar en el universo Gaia es una misión de la Ciudad Especial Europea que tiene como objetivo cartografiar las estrellas de hasta magnitud 20 Obteniendo la suya posición, la suya velocidad y los parámetros físicos Los datos de Gaia representan el somni de los astrónomos de las últimas décadas Porque representan el saber cómo es la nuestra galaxia Cómo se mueven las estrellas al voltant de la galaxia Y si tienen algunos movimientos peculiars Que nos indiquen que venen de otras galaxias absorbidas por la nuestra galáctica Uno de los beneficios más importantes de la simulación es la predicción Solo anticipando lo que vendrá podemos superar los retos más ambiciosos Cuando empezamos a trabajar con Gaia necesitábamos simular el universo que Gaia observaría Por eso necesitamos construir un simulador que tenga estos ingredientes Tant el modelo de universo como el modelo de instrument Y eso lo hemos hecho con superordinadores del Mare Nostrum Que nos permite hacer simulaciones que en un ordenador normal Trigarían 30 años a hacerlas Hay más de 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia Algunas de ellas tendrán el final más violento y espectacular del universo Una supernova es una estrella que es mucho más masiva que el Sol Y que al final de su vida explota Liberando una energía comparable a la de todas las estrellas que existen en una galaxia Pero durante un breve periodo de tiempo Las supernovas tienen dos facetas Una faceta que es explosiva y otra que es implosiva O sea, la faceta explosiva es la que genera una onda de choque brutal Es una gran explosión donde se libera muchísima energía Mucha más de la que nos podamos imaginar Y por otro lado, la faceta implosiva Que eventualmente puede llegar a producir un agujero negro Más interesante desde el punto de vista físico Porque pone a prueba todas las teorías científicas que conocemos En particular la teoría de la relatividad general La astrofísica es una ciencia observacional Y eso quiere decir que nosotros observamos el universo Y por tanto no tenemos ningún control sobre las cosas que están sucediendo en él La única forma que tenemos de reproducir de manera controlada Los sucesos físicos que están aconteciendo Es mediante simulaciones numéricas Donde todos los parámetros los podemos fijar a conveniencia De forma que podamos hacer el equivalente a lo que sería un experimento de laboratorio Las supernovas son crisoles donde se sintetizan los elementos que conocemos Los que forman todo lo que nos rodea y también a nosotros Hoy vivimos en una época privilegiada Podemos acceder a los materiales átomo por átomo, electrón por electrón Y así conocer y controlar sus propiedades del modo más íntimo Cuerdas más resistentes Metales más livianos Plásticos más duros Podremos moldear los elementos a voluntad Doblegar la solidez Y fortalecer lo delicado La siesta es particularmente advantageous para dos dimensiones Un ejemplo sería el grafeno en boronitrido Es un problema que las calculaciones más interesantes Son las grandes, que fue muy difícil de hacer hasta ahora Crear átomo por átomo nos permitirá ir más allá de los objetos y los materiales Nos dará el poder de diseñarnos a nosotros mismos Con las herramientas de hoy podremos crear un futuro a nuestra medida Para esto estamos diseñando ya las herramientas del mañana High-performance computing is now a critical tool for scientific research and the competitiveness We need higher and higher computer performance But nowadays computer performance is limited by power consumption We can build a faster computer but it will also take more power If we want to sustain the requirements of performance that we are generating We need a new class of computer A new computer that makes a more efficient use of the energy A new computer that is more cost efficient And we are developing a new supercomputer prototype That is built on the more cost and energy efficient technology around The one that we use to build our smartphones and tablets This is the first generation of a new computer architecture That may set the standards for future architectures Una tablet de hoy en día es tan potente como el mayor superordenador de hace 20 años Con proyectos como Montblanc podemos imaginar los ordenadores Donde funcionarán las simulaciones del mañana Los supercomputadores son como potentes microscopios Que nos permiten ver cada vez mejor y descubrir nuevas cosas En definitiva son una herramienta fundamental para el avance de la sociedad Los supercomputadores nos permitirán soñar y convertir muchos de sus sueños en realidad En este campo lo mejor sin lugar a dudas está por llegar No rando sin lugar a dudas está por llegar Y no es muy complicado ycible Desde el momento en la educación Sonido de dolor Sonido de dolor Sonido de dolor Sonido de dolor Sonido del dolor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.